Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Hollow Knight. Me estoy dando cuenta de que a lo mejor mi mando está un poco fastidiado. Ahora mismo no estoy pulsando el R2 y mirad como cada 2x3 se está daseando el personajillo. Igual se ha llevado un golpe o lo que sea y va siendo hora de cambiar de mando. Ya iremos viendo. La verdad es que este mando bastante madurado para lo barato que era. Un great pad, logitech, normal y corriente. Creo que me he puesto 25 pavos hace un cojón de tiempo o algo así. Bastantes años, la verdad. Su rodaje le he metido. Estábamos yendo hacia donde nos la marca puesta por ver si había por ahí una llave simple que todavía no había cogido. Espera, ¿qué? Estaba pensando, cuidado, que aquí siempre me paso y hay unos pinchos al fondo. Lo que no me acordaba es que también había una cosa ahí en el medio. Y va demasiado alerta. Ahí arriba conseguimos una mejora de algo. Voy a mirar simplemente por ver si hay alguna otra cosa nueva. Lo podemos coger ahora que... Aparte de los fantasmicos. Ahí va. Ahí va. Pues no me acordaba de eso. Nada, no tiene pinta de que haya nada más por ahí. Espérate. No, me caí. Ya que me he caído. Tengo que dar la vuelta a esto. Bueno, probablemente no lo hubiera vuelto a visitar de ninguna otra forma. Así que no me molesta tener que volver a pasar por aquí. Aunque seguramente de aquí sí que haya cogido todo lo que hay. Y luego voy a ir a la... A boca sucia. Para... ¡Uy! Mira, hay más de estas. Voy a ir a boca sucia de vuelta. Para entregar las llamas que he conseguido ya. A la... A los de la Green Troop. ¡Ay! Por ahí no hay nada, ¿no? No, mira. Es que hay recovegos como estos. Que parece que va a haber algo. Lo tengo que ver. Cuánta infección hay aquí, madre mía. No, pero está aquí. Está el cabrón de este aquí arriba. ¡Ay! Me lo ha cortado. ¿No tengo suficiente para tirar otra o qué? No lo hacía, espérate. A ver si voy a palmarla. Pero bueno. ¿Qué es esta mierda de sitio? ¿Qué hago yo aquí? Me dan ganas de volver a por ahí. Verás el botón este como me va a causar problemas. Más fácil que estar en el suelo, ¿no? Bueno. Venga. Casi flawless. ¿Qué hay aquí? Aún más abajo. Aquí había algún trinquedo. No, coño. ¡Anda, mira! Pues aquí estaba. Genial. Este tiene pinta de haber sido... del viejo reino. Aparte de porque está aquí. Son los que llevan el vestido este blanco. Pero bueno, se los comió una de estas mierdas. ¡Qué putada! Voy a jugarlo seguro. Ahí va. Ahí va. Se ha liado pardísima. Señores. Pues sí, sí que he salido. Bueno, pues ya no tengo nada más que hacer allí. Espero que no haya más peleas por aquí. No debería quedar nada. Esa es la idea. Aquí esto habría sido el camino natural. En sus tiempos. Y aquí conseguí, creo que, el doble salto. ¿Dónde tengo puesto el... el aguijón onírico? ¿En la cima del mundo todavía? No, en boca sucia. Podría venir bien. Creo que para ir allí... Era con arriba, pero no me acuerdo. Nunca me acuerdo. A ver, abajo para abrir el portal. Arriba para irte. Super. Venga. Hola, fermoso. ¿Me cuentas algo nuevo? El niño arde con la llama. El maestro está esperándote. ¡Bum! ¡Bum! Pero qué dramático. ¡Bulete! Puedo sentirlo, el calor de la llama que has recogido. Un acto inaugural magistral. El aire hierve de emoción. Querido niño, lo has hecho tan bien. Deja que tu fuego arda más brillante. ¡Bum! 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 Precioso. Sí, pero el baile continúa. Sigue cazando esa dispersa esencia escarlata. Cuando el chico se llene con la llama una vez más, vuelve al escenario y la actuación comenzará. Vaya, vaya. Me encanta, tío, que el acordeón es una puta duda. La llama. Búscala para el maestro. Para nuestros allegados. Sigue diciendo lo mismo. Esta me pedía una puta fortunaza por lo siguiente, ¿no? No me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo ahora mismo. Ahora, ¿no es la? ¿Qué es lo que se llama? 15.000 de geos. Venga, muchacha. Luego vuelvo a ver si eso. ¡Hija! Este, vamos a ver. Varias cosas. La primera. Uh, mira, tenemos una de llama justo ahí. Ya podemos abrir con la llave simple. Así que puedo quitar estos marcadores. Las otras están por ahí. Mira, una me pilla bien porque quiero ir a las tierras del reposo para coger la flor blanca. El camino hacia los jardines de la reina, creo que lo haré por el lago azul, por el camino del lago azul. Pero a lo mejor desde cruces olvidados, bajo por el ascensor y tiro por la izquierda, por los páramos fúngicos. Tendré que tener cuidado con las medusas, por supuesto. Y cruzo desde abajo y por allí. Digo, al contrario, que con cuidado con las medusas. Precisamente cruzo por los páramos fúngicos para no tener que cruzar el cañón doblado con las medusas. Así que a lo mejor eso sí lo que haré. Pues en ese caso vamos a recoger primero la llama que se esconde en el paso del rey. Va a ser aquí, ¿verdad? Anda, feo. Dámelo todo. Vale, es abajo. Puedo coger la java, mira, ya que estoy. Aquí va a ser. ¿Más abajo? Se supone que ahí... ¡Ah, ja, ja! ¡Tierro! ¡Son más grandotes! ¡Ups! Vale, ahí va la salvia, ahí va. ¡Ay, que no tengo ahora la salvia! ¡Ay, que no tengo ahora la salvia! ¡Ay, que no tengo antes! ¡Ey, que no tengo antes! ¡Dámelo! 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 ¡Suscríbete! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Me quiero ir a las tierras del reposo. ¡A mi hijo! Llevo las cosas que debería llevar para ir aquí. Bueno, espérate. Primero tengo que coger la llama. Primero voy a coger la llama y ya luego me equipo lo que me convenga para hacer la misión del EMER. De la doliente blanca. Vaya hombre. Tiene que abrir un escalón. Es aquí debajo. Qué cabrón. Nunca no vendría. Podría haberle atacado otra vez. No, no, no. No, no, no. El Michin le ataca, eh. Esta vez sí que le di. Va y es muy malo. Fácil Alejado Y vaya Ya volvería al banco Nos sentamos Y ya Miramos los trinquets con la calma Enorme Vale, vamos a ver ¿Qué me convendría llevarme? La sombra afilada, por supuesto La brújula, por si la lío Voy a quitarme el niño de Grimm Estas cosas no son importantes No me voy a llevar esto A pesar de que si me encuentro la seta Lo echaré de menos Lo que quiero son cosas que me pueden hacer Que puedan proteger de cualquier daño Corazón irrompible y la codicia irrompible La codicia irrompible si me sobra en huecos Me la llevaré, por supuesto Coraza robusta No me sirve La verdad es que no creo que haya muchas cosas Que me van a ser útiles Esta para meter los dashes y tal Esta me viene de puta madre Para poder atacar a distancia La marca del orgullo Creo que es taqueaba Con ello, además El largo aguijón También me vendría genial No me voy a quitar Quizá esto sea mejor Ahora que lo pienso Con la mierda esta Las espinas ya y lo demás No me sirven Porque lo que necesito Es que no me golpeen La sabia vida No creo que me salve Creo que incluso si llevo protección Si recibo un toque La flor se romperá Porque si no sería muy fácil Te pones esto y te pones esto ¿Sabes? Y vas tanqueándotelo todo De nuevo Todos los que son de curación No me valen de nada Voy a coger el corte rápido ¿Quién ha dicho la palabra Chris Aegrim? Madre mía Hostia Una distancia considerable Me cago en la puta Lo estoy viendo El problema este Del mando con el R2 Me va a costar Me va a costar La puta misión Es que fíjate Es que ni me tengo que acercar ya ¿Os imagináis haber tenido esto En la primera visita Al Nido Profundo? Madre mía Que felicidad A ver cariño No lo pases mal Venga vamos a por todos No veas tu fe comprometida No veas tu fe comprometida Mujer Todo el banco Tengo que volver a matar Tengo que volver a matar al bicho Que había aquí abajo ¿Vale? Podría haberme lo ahorrado La verdad Pero bueno Hemos visto que gracias a la nueva técnica No es que sea un gran desafío No es que sea un gran desafío No es que sea un guardián volando No es que sea un guardián volando Pero no recuerda que altura Me gustaría poder pasar por encima de los enemigos Le voy a traer un poco el agro Porque creo que solo había uno Creo que aquí no hay más enemigos Pero no me lo voy a jugar con una carga Cuando puedo simplemente ir Aquí está la Queen Satisfactorio el sonido de esta mierda Tiene un alcance muy bueno Ok Los cruces son súper peligrosos ahora Porque están puto infestados Tengo que ir por el camino de abajo Menor distancia posible Tú por cierto No tienes nada para mí Hasta que no haya comprado todo Necesito ocho amuletos más La verdad es que podía haber ido por el techo Y no tengo que pasar por donde los bichos suicidas Odio este sitio ahora Pero tengo que flotar Siempre es impactante y efectivo Cuando un lugar que era familiar Se vuelve hostil ¿Verdad? Hostia, espérate No puedo coger el camino de abajo Porque creo que estaba bloqueado O era otro Aquí es donde siempre escucho Que hay un nido Y nunca lo encuentro Pero no es ahora que lo voy a buscar Eso desde luego Me voy abajo No se ha destruido la flor Estoy yendo por el camino que quería Ah, pero quería que podía ir por la izquierda directamente Pero no puedo Igual hubiera valido la pena ir por arriba Lo que pasa es que me da menos miedo Los ciudades de las lágrimas No, voy a ir por aquí Me da menos miedo Los ciudades de las lágrimas Que los cruces infestados Voy a recoger el pocos juegos que tengan Necesito ahorrar 15.000 Vale, hay una sala que sí es peligrosa Que es esta Porque me puedo caer en los pinchos de abajo Si voy muy rápido La verdad O me puedo caer encima de un enemigo Esos pinchos Vale Pues esto estaría bastante, Donne Así ya de primera Cuidado con esas cosas Aquí tengo que ir por arriba Que había zarzas Sí, había zarzas Que aunque a día de hoy sea un obstáculo trivial No hay que olvidarlo El puente está libre Vale Continuamos para bingo Tengo que ir por abajo Por debajo de la estación de la reina Sin caer en el nido profundo Por supuesto ¿Qué decís, chicos? ¿Lo conseguiré en el primer intento? Dame vuestro geo Madre mía Esa es la clase de comportamiento Que hará que no lo consiga en el primer intento Por esta misma altura es Ah, vale La cuchilla Que el axón no me hace rebotar Es que tengo más alcance del que pensaba Ese se explota Yo creía que era por ahí Es por abajo Bueno, si ya no me hace daño el ácido Aún así soy receloso de todo ¿Por qué será? Además se me ha divertido hacer el platajo de mí Bueno, yo puedo nadar en ácido Pero me pregunto si la flor lo aguantará Ay, mierda Vale Es un buen periplo Aquí hay una pequeña sección Uh, el culto de este pensado Verás cómo me la van a jugar en esta Hostia Me hubiera esperado la emboscada Justo al querer hacer esta misión Este, tengo que ir para arriba Dos salas arriba Y luego a la izquierda Voy a ir comprobando el mapa todo el rato Que esta zona no me la conozco como otra Oh, mira Puede dar un doble golpe Si le das con el filo Y también con la protección Eso está muy guay Para los enemigos que sean más cuerpo a cuerpo Ojalá hubiera Haberla tenido contra el traidor Quizá hubiéramos podido salvar a Klos Impedir que se tuviera que sacrificar De una forma tan heroica Aunque, oye Hay forma mucho peor de poder Que siendo puto legendario Vale, entonces Tengo que subir por la izquierda Y luego tengo que marcharme Para abajo Hostias, aquí hay mantis Creo que esta va a ser la sala Verdaderamente peligrosa Nunca pienso jugar, ¿sabes? Peleo desde las cestas Que no van a caerse Fua Ya he podido liar ahí Madre mía, madre mía ¿Pero qué es esto? Ah, toma por culo Uf, qué tensión No puedo atravesar la pared, porfa Está ahí al otro lado Mad Mantis no, por el amor de Dios No quiero más Mantis Dejadme en paz, Mantis Ya superé las pruebas Malditos apóstatas Prefiero caer Casi hasta abajo Madre mía Es que lo juego muy seguro Y quizá por eso Parece tan Putamente difícil Pero Estoy al borde del asiento Tío, si es que estoy al lado Y es el primer intento Que no va a ser legendario Si consigo Pues el primer intento Es que en serio La flor ya la cogimos una vez Ya lo sabéis Me van a poner Joder, lo sabía Iba a decir Me van a poner una sección De plataformeo chungo Para llegar Ya lo ves Puta madre Fua Venga 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 caballero Aquí duerme la descendiente del traidor Pues lo hemos conseguido Ahora crecen estas florecitas Tan bonitas En este lugar Tan olvidado De la mano Super Este Que más Que más Bueno En algún momento Tendré que volver A ver a la doliente Para que me diga Que le ha parecido ¿Dónde había una llama? Ahora que lo pienso No he cogido las tres ¿No? Ah, sí Sí, sí He cogido las tres De hecho Porque una estaba aquí La otra estaba en los Aquí abajo creo O algo así Que he venido Y la otra estaba aquí A la izquierda Coño, pues no voy a ser eficiente Ni nada Vámonos Qué cómodo Qué cómodo es esto De fast travel Suscribíos a la revista Portales Olíricos No hay, no hay ¿Por qué? No hay No hay No hay No hay No hay No hay Y quedarme con la del río. Eh, me queda un puntito más que podría usar... La verdad es que quiero reconectar Geo, pero bueno, me voy a quedar con esta sola. Y... venga, vamos a ver al Adoliente Gris. Para decirle misión cumplida, cielo. Ah, mira, pero el corte este sigue yendo igual de menos. Última bala. Pues genial. Entonces, simplemente nuestro doble daño es menos... Tiene menos alcance. Pero no es el doble daño por lo que cogemos este tráfico, la verdad. Joder, es que es ultra bueno. Me encanta, eh. Mejor de lo que pensaba. El corte rápido, no obstante, sigue valiendo la pena. A lo mejor era el corte rápido lo que pensaba ahora que pienso. Si, supongo que me traje el corte rápido. Tendría más sentido. Y claro, yo soy un genio, entonces siempre hago lo más inteligente. Capa. ¿Lemer? ¿Lemer? ¿Lo has hecho? ¿Es posible? La crueldad de este mundo pensé que sería demasiado, pero Lemer tiene tal compasión. Que el amor de Che conocería el corazón de su amada eones más tarde. ¿Es eso, Lemer? ¿Podría terminar semejante sufrimiento? ¿Che puede acabar? ¡Ul! El nai amor mío. Che también puede acabar. ¡Oh! Bueno, por fin puedes descansar. Anda, mira. La última máscara del juego. ¿Habéis visto el pedazo de aguijón que se gastaba la moza? ¿Y eso? Es el escudo de aguijón. Es el escudo de Hallownest. Entre eso y otras cosas, solo que me han convencido de que esta tipa era una de los grandes caballeros del reino. Bueno, entonces el siguiente objetivo está aquí abajo. Los límites del reino. Llegaría más rápido desde la torre del amor, ahora que lo pienso. Puedo bajar. Puedo bajar para allá. Por cierto. O sea, ya que estoy para acá, voy a quitar marcadores. Esto fuera. Los dos que teníamos abajo. Done. Done. Y el de la izquierda, claro. Este. Está hecho. Así que vamos a por la otra llama. Que es esta de aquí. Y con eso, ya empezará la movida de la Grim Troop. Y además, puedo ir a abrir el sarcófago gigante para también desbloquear el Godmaster. Madre mía. Pues bajo un inhalador o algo, colegas. Que os va a dar algo. Parece que os estoy dando un tabardillo. Aquí abajo era, ¿no? Como antes he pasado de largo de este ascensor y me he ido por el otro. Pues ahora dudo como dudaba entonces. Pues no me estaré yendo de largo. Me estaré quedando corto, ¿no? Que cabrón. Ah, es verdad. Que no tengo el ataque a distancia mientras no tengo la vida top. Ya sé. ¿A keeran? No no hay un enemigo, no. No, no hay un enemigo. Ah, no funcionó con la otra vez armada. Y si lanzó una onda expansiva del copón. Pues no a mi colegio. Eh... va. Bueno, no se ve más, es muy interesante. Voy a seguir adelante. Vale. Madre mía, lo he hecho mierda de dos, hostia. Joder, va a ser a mitad de altura. Ahora que matar a los groups de estos géneros. Qué cabrón. Ah, que bien, he gastado mi alma. Espérate. He, 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 he. Yo traengo el hacia abajo. Hay menos altura, pero hay que preocuparse. Y ya está. Llama consumida. Y de nuevo me podría teleportar. No sin antes pegarle a este gordete. Que de nuevo he dicho, para curarme, ¿no? ¿Para qué? Si me voy a sentar aquí en el banco. Para ganar un poco de alma extra. Vamos a ver de qué va toda esta mierda. Pero qué teatral. Qué majestuoso. Maravilloso, maravilloso. Mi familia ya está aquí y la hora ha llegado. Qué vampírico todo, por el amor de Dios. Este fuego ardiente lleva bien la promesa del ritual. Pero qué clase tienes. Baila conmigo, amigo mío. La multitud espera. Enséñales que eres capaz de llevar a cabo el rol de protagonista. Vas a explotar. ¿Pero qué es este Bullet Hell? Pues un Bullet Hell. ¡Hostia! ¡Pero qué Drácula, ¿no? ¡Hostia! Pues más Drácula que Drácula. Y yo aquí sin equiparme para pelear. Sí, tío. Esta pelea es ultra castelvaníaca. Uf, me pilló mal. Uf. Hace mucho daño a alguno de esos ataques. Creo que no me había llevado tantas hostias. Pero no estaba mirando mi vida. No uno. Trabajo, caminando, no lo monten. Ehh... Vale. ¿Qué voy a necesitar? Esto no. Desde luego. Ni tampoco éste. Esto tengo que llevárselo. Pues sin ningún poco. Esto siempre me interesa. Esto puede ser súper útil. Esto es más que imprescindible, creo yo. Y quizá Esto para hincharme a hechizos Venga También podría haberme quitado el escudo de unirco Y con la piedra de chamán Pero como tiene selecciones tan de bullet hell Epa Mi espíritu Igual lo quiero, ¿sabes? Igual tener algo más que media vasija de alma Puede ser útil No sé por ahorrarme el dinero Epa La música es muy moda Ah, creí que me cobriría, eh He tardado en darme cuenta De que aquella era la fase de curación Mierda Ups Creí que estaba en medio Estoy a uno Me la jugué a alguien Ha sido una buena pelea Es inclinoso ante mi Ante mi pequeñeza Porque tampoco es que sea inmenso Bravo amigo mío Escucha como te adora la multitud No han visto un show así en mucho tiempo Mira esto, como ha crecido nuestro niño Alimentado y endurecido por el calor de nuestro baile apasionado Los dos apareceréis en muchas tragedias y triunfos juntos Estoy seguro Y con esto es hora de que digamos adiós O no Después de una actuación como esta ¿Qué más podría el ritual pedir de nosotros? Bueno Sal a la oscuridad amigo mío Sal de nuestro escenario y déjanos para nuestro acto final Pensaba que iba a salir una cantidad estúpida de geo pero no Una muesca de amuletos, tanto mejor Bueno, espérate No quiero hacer disparada Quería hablar con el del este pero no está Y parece que no esté nadie Bueno, esta sí que estará Pero no tengo el geo ¿Qué más podría el talismán? Y me pregunto yo Bueno, espérate Primero El talismán ha evolucionado Niño de Grim Niño de Grim Vale, ahora pide otras llamas Niño de Grim Vale, ahora pide otras llamas Ahí abajo Ahora me piden cuatro Pero solo hay hueco para tres llamas Podría elegir Pues entre eso por un lado Y lo del Godmaster por el otro Que es aquí Es en la pila de basura No hay que ir aquí He hecho Entonces Podría ir hasta la estación de la reina Bajar y coger uno de ellos Abrir la mierda esta Y quizá acercarme y coger el otro Podría hacerlo Hagámoslo Aunque ahora me pregunto Si quiero el El escudo onírico Si prefiero el El ataque a distancia Quiero que es lo segundo Y si Es verdad Que ahora tengo Otro hueco Para esquirlas Me voy a quitar Y me voy a poner El del Geo Y me voy a quitar Las espinas Y me voy a poner La Uff Me tendría la brújula Pero es que esto Me viene tan cómodo Ahora me voy a dar Brújula Que me sepa guiar Si quiero ir rápido Rápido A los sitios Pues prefiero Sabes poder decir Estoy exactamente ahí Eh, hay que subir ¿Lo veis que es que no lo ve? Soy geólogo, joder, que sé la importancia Que tiene una brújula La buena, confiable Soy desde abajo más fácil También podría ir hasta el nido profundo Y hacerme todo el tour Pero, meh No tengo prisa por hacerlo todo Ahí va Claro que con el primero le he dado solo Con el corte de distancia Y me he rebotado Así que los señores de las mantis Van a ver mi pelea contra el Grimario Porque es ahí, ¿no? Ah, no, no No es donde los señores de las mantis Sí, es verdad Que mi geó ya no viene hacia mí Es que me despisto, chicos Mi capacidad de atención es muy reducida Realizado de las mantis Sí, es verdad Quítate, qué r 로 Quítate 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 razonable estos bichos no se matan entre sí o te veas y matando a todos los enemigos abajo de la que estoy demasiado lejos como para que me pueda empezar a dar cabezazos demasiado cerca como para que me dé con el ácido bueno aquí creí haberle dado hostia que debida quizás ya ha estado más tiempo del que debía en aquel fuego hostia tiene esa vida y ya se me toca ya veo como funciona ese ataque creía que iba para un lado pero no va para mí lo cual tiene mucho sentido la verdad esto es cómodo para el viaje pero no para la pelea para la pelea esto es útil como lo es esto y y como lo es esto porque estoy para explotarlo ¿dónde estoy ahora? estoy lo más cerca posible lo más cerca posible voy a coger mi espíritu hecha de defenderte estúpido espíritu peleón es que se pone en esa animación y me da la sensación de joder ya está me lo he cargado pero no se está viendo ha hecho nada ah bueno si ha hecho lo de la espiral no lo he visto yo esta es la fácil que he pasado madre mía qué guerra da venga ahora he dicho que bajamos luego vemos las entradas del bestiario no tengo que volver a subir tengo que volver a subir y atravesarla el diamantis hacia la derecha ahí va que me resbalo ahí va ahí va en la boquita en la boquita si ni siquiera era por ahí es que soy más no sé no era por más a la derecha no si si que tengo que subir por aquí pero me lo he visto y me lo mató con un solo dash y he perdido en tiempo ahí va ahí va ahí va ahí va Coño, me caí Que ahí puedo descansar si quiero Pero no tengo por qué Bueno, el niño provocando aquí a las mantis No me causen problemas, amigo Quieren aquí Joder, les hago daño con mi tucillo Pues sí, el teque se va metiendo en problemas con todo que puede Ya lo sabéis Si todavía no tenéis paz con las mantis y o no queréis movida No os lo traigáis para acá Tengo marcado el este Tengo que ir Toda la derecha y en cuanto pueda bajar a izquierda Es que como ahí solo he ido una vez No me acuerdo Y la zona esta era donde encontramos a... A la del Manfixer Me la he pegado Me la he pegado Bueno, igual es más fácil ir por abajo Pero al menos porque igual No hay No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A lo mejor son niveles de dificultad Para lo que sea que es esta prueba Os voy con todos A saber que es lo que voy a hacer Madre mía, ¿en qué me he metido? ¡Miserable! Vos habéis ordenado vuestra propia destrucción Por sagrado combate Nosotros estamos en armonía Con los seres más grandes de este reino Al entrar por esta puerta Habéis desafiado a los dioses de este reino ¿Os consideráis vos igual en este panteón? ¿A sus maestros? Desembainad vuestra arma entonces Insensato de insensatos Y sed condenado por vuestra arrogancia Bueno Ya sabemos dónde había que matar otra de estas Sí, mira Tengo encadenado Parte de la vida Una gran parte del medidor de alma Vale, tengo suficiente para una curación Por lo que parece Ahí va Qué cagada Vamos ¡Uy! ¡Veis! Fallé He hecho una cagada ahí He hecho doble cagada Joder, macho ¡Qué idiota soy! Le di a concentrar esencia demasiado pronto Y perdí un poco de esencia Así que no me he podido curar Y estaba distraído por ello Así que me he dejado dar un golpe Mierda Bueno, no me ha tirado Todo es paciencia Puedes buscar y esperar la ocasión Ahí apurando le puedo meter el golpe fuerte Pero también me puedo llevar una hostia Ah, ya veo No tengo el dash con corte Debe de ser una de las cosas a las que he renunciado Para mayor beneficio de mi gloria Espero No sirve de nada persiguirlo a las laterales Aunque con un poco de cuidado Sí que le consigo encajar Vale, madre Hostia, que se estampan Contra esta puedo ser mucho más proactivo Por suerte A mí me la he jugado Un poco por idiota De nuevo Siempre podría usar El arma que acumuló Para tirar un hechizo Pero bueno Uh El falso caballero Es mucho más grande De lo que yo recordaba Hostia Cómo se me ha lagueado eso Ahí, ¿no? Ay, es verdad Que tiraba la puta onda de choque Ah, me la jugué muy fuerte Ah, me la jugué muy fuerte No ganó alma Cuando le estoy pegando así No ganó alma Cuando golpeo a la armadura Mierda, me golpeo uno de los piedros Bueno, pues ya vemos Bueno, pues ya vemos Cómo va la movida Creo que voy a dejar el episodio aquí Porque no sé cuánto tiempo llevo grabando La verdad Lo bueno es que como es Un sueño No tenemos que derrotar a nuestra alma Lo malo es que sí que pierdo el alma Que había acumulado Pero bueno Creo que lo voy a dejar aquí Me parece un buen sitio Y no quiero que sea El episodio demasiado largo Así que nos vemos En el próximo capítulo De Fallon Night Hasta entonces, amigos Chao Chau